Gran máquina, ¿eh? ¿Cómo va Gaby? ¿Qué tenemos acá? En rumbo, ya tenemos en stock la cortadora de piso Ubarna FS5000 con motor Yanmar Diesel de 48 caballos. La máquina es de 3 velocidades y es para discos de 14 a 36 pulgadas. Para cortar, hormigón. Bien, respecto de su predecesora, la 4800, esta máquina cumple las normas Tier 4 de emisiones y además tiene el tablero digital. Lo ponemos en marcha. ¡Gracias!